Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, feliz 2021 y hoy os traigo, lo voy a grabar ya porque es que estoy ya, que voy a explotar no sé si en un día, dos días, cuatro días, me voy para el hospital rápidamente a tener a mi niña, así que estoy grabando, estoy aprovechando hoy para grabar los últimos vídeos ya con barriga y hoy, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues, ¿qué llevo en mi bolso para la mamá? lo iba a hacer en dos vídeos, pero es que ya no me va a dar tiempo para la mamá y para la bebé así que si no te quieres perder, pues son las cositas que yo he preparado y tengo listas en los bolsos para llevarme al hospital, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues sí chicas, esto ya llega a su final y es el último vídeo que me vais a llevar es con barriguita nos despedimos ya barriguita no, barriga, barrigota porque es que estoy ya, que voy a, voy a, voy a explotar ya así que, os voy a enseñar lo que, voy a empezar por el bolso de la mami y luego os enseño el de la bebé que es lo que me llevo yo y, o lo que yo recomiendo llevarme no he mirado ningún vídeo, es mi segundo embarazo para las que seáis nuevas y no sé qué es lo que esté, creo que en el primer embarazo con Jimena creo que en el primer embarazo con Jimena me vi vídeos de Youtube, por internet, apunté en una libreta que es lo que tenía que llevarme y aquí no, aquí he echado lo que yo creo que es necesario a la aventura, ya como desde la experiencia de ser mami y pues eso, os voy a enseñar un poquito a lo mejor me faltan cosas, a lo mejor me sobran no digo yo que sea yo aquí la experta pero os voy a enseñar lo que yo me llevo el bolso de la mamá, que es este, el mío es un bolsito de primar y os lo enseño, sale en 18€ porque está en tienda todavía lo tenéis en rosa y lo tenéis en negro tiene la cinta grande es como un bolso de fin de semana que está genial porque aparte de que es muy bonito pues es de tela de esta como de chándalas impermeables y está bastante bien y le caben muchas cosas así que voy a empezar para que el vídeo no se haga eterno y lo primero que llevo pues en las circunstancias en las que estamos lo primero que me sale son las mascarillas porque evidentemente allí tienes que estar con mascarillas he echado tanto azules como rosas para el papá y para mí y luego he echado una más pues más buena, una FFP2 también rosita pero es de las de de las más, pues como más fuertes lo que pasa es que yo la FFP2 me asficio entre que ya tengo la barriga alta y no me entra el aire con la mascarilla esta como que me asficio un poquito más pero cuando voy a los médicos, a los hospitales o a algún sitio donde haya más afluencia de gente me pongo esta en vez de la... esta la aguanto mejor pero la utilizo pues para sitios más abiertos y más... sobre todo ahora estando embarazada así que lo primero que me ha salido es las mascarillas que sintiéndolo mucho pues en el momento en el que estamos hay que llevarlas y ya está luego que me sale segundo mi carpeta del embarazo con la cartilla de embarazo y con todo mi análisis de sangre que me he hecho durante todo el embarazo por si necesitan ver algo me la llevo entera porque lo que más miran es la última analítica que me la hicieron la semana pasada y esa dura 20 días o sea que ya tiene que nacer la niña ya porque si pasan los 20 días pues te la tienen que volver a repetir y es la muestra del electrococo por si tienes la bacteria o no la tienes que a mi por ejemplo no me han dado todavía los resultados creo que eso ya en el hospital lo pueden mirar ellos directamente por el ordenador o por lo menos eso es lo que me han dicho ahora para no tener que ir más veces al centro de salud pues te tienen que poner creo que antibiótico o algo así si lo tienes si tienes la bacteria si no, no pasa nada porque cuando el bebé sale por el canal de parto pues se puede contagiar y puede hay bebés que incluso mueren por el electrococo creo que se llama sí por la bacteria esta y que es más cosita y el último análisis de sangre sirve para a ver si te pueden poner la epidural o no eso me explico la chica del centro de salud o sea que las dos cosas son bastante importantes luego que me sale mi neceser que este también lo compré es de Miki lo compré en primar junto con el bolso para que me hiciese así un poquito a juego y en el neceser que tengo son dos neceseres en realidad uno va dentro del otro en este pequeñito tengo cosas de maquillaje que más bien maquillaje es una BB Cream suavita en plan crema para no tener cara de muerta la esponjita y una máscara de pestañas y muy recomendable que siempre esto si lo he leído en muchos sitios barra de labios porque se te quedan muy secos muy secos de cacao que lo vas a necesitar entonces aquí llevo mi crema de día mi crema de noche la BB Cream Rimmel y el cacao de los labios es lo que llevo y luego en el grande pues aquí si llevo toallitas desmaquillantes el cepillo de dientes con la pasta de viaje que esto lo compré en Primar también me salió un euro cincuenta y lo tengo comprado de hace ya y metido un desodorante pequeñito el acondicionador por si me tengo que lavar el pelo champú y eso pero en tamaño pequeño y crema de manos que las manos también es una cosa que no sé por qué pero se secan mucho cuando da luz y en el parto tanto los labios como las manos y eso es lo que llevo en el neceser este luego me compré tengo este aparte que viene en la bolsita de plástico para que no se vuelque y no se vaya a romper esto lo compré en Primar me salió también creo que un euro cincuenta todos los botes con el neceser y en uno llevo gel para el cuerpo en otro spray de pues loción para después de la ducha no es colonia en el otro champú desmaquillante de ojos y vaselina es lo que llevo en estos en estos botecitos que los llevo aparte del neceser llevo estas dos cosas pues para ponerlo en el baño cuando te duchas después de de dar a luz luego la muda que llevo para cuando salga del hospital pues un sujetador de estos de no es de lactancia pero es como pues esto de camisetitas que me parecen más cómodos y y en esos momentos no tendrás ganas de que te apriete nada una básica blanca tanto de tirantes como de manga larga llevo para las dos cosas de manga larga y de tirantes unos legios mallas negras que esto no ocupa nada unas mallitas de estas de 3 euros de primar que os he estado enseñando por activo y por pasivo durante todo el embarazo pues eso pantalón negro camisetita blanca y el jersey este en color crema este de extradivario y creo que no lo he estrenado todavía anchito porque pues todavía sales con un poquitín de barriga y porque no quieres que te apriete nada y porque mil cosas entonces esa es la ropita a la muda que yo llevo para salir además salgo en pleno enero que estamos en enero y hace un frío que pela y las zapatillas pues con las mismas que entre tanto si son deportivas como si son botines como si son botas con lo que entre es con lo mismo que voy a salir luego aquí llevo en estas bolsitas que las recomiendo mucho que son bolsas de estas del congelado con su cierre aquí he echado calcetines braguitas pues braguitas así más en tono oscurito las desechables no me gustan las de usar y tirar porque veo como que ni agarran ni aprietan ni nada entonces llevo braguitas y calcetines la ropa interior la llevo en esta bolsita para que vaya como más cogido luego me compré que estas están sin estrenar también de primar las zapatillitas de esta en casa en blanco y los dos camisones que yo creo que con dos es más que suficiente para mí uno es de manga corta porque no sé si ahora con el tema del COVID pone más fuerte o más flojito en la calefacción y otro si es de manga larga y los dos son camisones los dos se abren por adelante por si da el pecho tanto con botones como con apertura y uno en grisecito con blanco que también os lo enseñé hace tiempo y otro en rosita con doradito así que eso es todo lo que llevo en el bolso de la mamá mirad que rápido he sido pues son los pijamitas la ropa interior el neceser se me ha olvidado decirlo pero yo doy a luz en un hospital público y todas las otras cosas como pues como los pañalitos para la bebé como las compresas y todo lo que necesites de toallita y eso te lo facilitan en el público si vais a la privada pues creo que tenéis que echar más cosas porque no no dan no dan nada pero en la pública sí y pues eso es lo que llevo mis cositas de aseo las zapatillas están en casa y me falta por echar unas chanclitas de la playa de estas de verano pero es que no tenía en esta casa no tengo y ahora en esta época que estamos en pleno invierno no venden entonces voy a buscar a ver si tengo alguna en alguna caja de la mudanza para echarla aquí de estas finitas de un euro de estas típicas chanclas de verano pues porque las duchas es a ras del suelo y te duchas con las chanclas puestas porque si no aparte que te puedes resbalar y caerte pues queda un poco anti higiénico y eso es lo que yo llevaría y lo que llevo para el hospital para mí y ahora os voy a enseñar lo que llevo para la bebé el bolsito es este que es de la o lo enseñé ya en otro hall es de la marca Storzak y es súper mono me gusta mucho y es el que voy a llevar luego en el carro entonces lleva su elasa grande de bolso de viaje es acolchadito así muy mono con las cremalleras en duradito y luego trae el asa más pequeño y creo que tiene un tamaño perfecto para echar las cosas de la bebé para un fin de semana o para llevar las cosas en el carrito o para lo que sea está genial y os lo voy a abrir y os voy a ir enseñando lo que le he echado a la chiquitina que casi lleva ella más cosas que yo pero bueno a ver le he echado lo primero que me sale es una mantita así más más gruesita como un arrullito es de Bambi es súper bonito es de Primar lo enseñé también hace bastante tiempo y me llevo esta porque mirad que poquito ocupa y es bastante caliente muy suave y ocupa poquito luego como el bolso tiene por dentro varios departamentos en uno le he echado los pues dos chupes de marcas diferentes que tengo que llevar me los tengo que llevar esterilizados pero todavía no lo he no he hecho eso los tengo aquí para que no se me olviden pero no lo he esterilizado por si no le gusta uno u otro intentad darle aunque mi Jimena no quiso nada de eso luego he echado en otro compartimento el cepillito y el peine aunque poco la peina no sabe si pero bueno por echarlo no son cosas muy necesarias pero lo llevo y luego que más cositas llevo llevo cremita para el culito y crema bio orgánica super natural para la piel que tan pequeño y más recién nacido en el hospital es mejor no echarle nada ya os lo digo pero creo que con Jimena los piececitos se le ponían se le despellejaban los tenía super secos y super despellejados entonces siempre bueno si le ves por ejemplo el empeine del pie muy reseco pues poderle echar algo o vaselina natural o cremita y llevo el bote por si acaso luego lo de la bebé lo llevo todo en bolsa aunque te dan en el hospital de todo llevo un paquete de toallitas de recién nacido y llevo unos cuantos pañales de talla 1 pues llevaré cuantos 3 6 pañales aunque allí en el hospital ya os digo que lo dan pero bueno como ocupa poco lo he querido echar por si acaso por si acaso ya empiezan los por si acaso luego le he echado conjuntitos le he echado varios y la bolsa esta me parece genial y es una idea super buena le he echado el body el pijamita los calcetines o sea todo lo que puede llevar en una misma puesta se lo he echado en una bolsa todo junto y el gorrito todo en la misma bolsita pues llevo un conjuntito ya no lo voy a sacar porque está todo limpio lavadito y metido en su bolsa hermético en otro llevo otro pijamita con body su gorrito y sus manoplas todo compañero pues ya llevaría dos conjuntitos luego he echado también dos muselinas de estas muselinas pues eso por lavabas o por cualquier cosa este me sale otro conjuntito de pijamas que lleva lo mismo el gorro los guantes los calcetines las manoplas el body y el pelele del pantalón lo lleva todo y eso va todo hermético en su bolsa súper bien o sea llevaría tres conjuntitos de en plan de pijama y luego llevo el conjunto con el que la voy a sacar a la calle la que va a ver el mundo por primera vez en esta bolsita y lleva la ropa interior calcetines body y camisetita todo rosa y luego lleva el conjunto este que os lo enseñé en un blog de los primeros primeros del embarazo que lo compré el conjunto de primera puesta está ya de un mes y es grisecito y rosa y lleva su pues su capotillo todo de lana precioso y lo mismo ya no lo saco porque no se ensucie que está todo lavado y desinfectado y todo de todo así que ya lo dejo tal cual total llevaríamos tres pijamitas tres conjuntitos de pijama y el de salir a la calle el de primera puesta de salir a la calle los pañalitos las cremas dos muselinas y la mantita y eso es lo que llevo yo para la bebé no hecha más cosas tendré que meterme seguramente a mirar a ver si lo llevo todo o no lo llevo todo pues seguramente me faltará algo pues seguramente demasiado con el estrés de la mudanza de esto de lo otro pero bueno esto es lo que llevo de momento y tengo preparado por si tengo que salir corriendo rápido rápido luego otra cosita que no he mencionado del bolso mío de la mami pues que llevo en un bolsito pequeño el cargador de la cámara y baterías ya cargadas evidentemente por última hora echaré la cámara porque no sé si me pillará con la cámara cargada descargada con batería sin batería así que llevo aquí esto tampoco sé si grabaré si no grabaré si me dará tiempo si será muy rápido si será más lento cómo será el tipo de parto esperemos que sea muy bueno dios quiera que me regale un parto muy bueno que no me entere pero como no sabemos cómo será pues intentaré tener de recuerdo para mí a lo mejor subiré algo compartiré algo con vosotras por el canal de la familia pues eso que podés tener algún recuerdito del día del parto del momento del parto pero por eso llevo yo mi cámara y mis cables es lo único que se me había olvidado comentar y poco más chicas hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que si te gusta este tipo de vídeo y quieres seguir viendo vídeos de todo tipo que hago y ya empezaremos los hauls cuando ya no tenga la barriga y haya tenido a mi bebé y pueda descansar un mesecito empezaremos otra vez con los vídeos de moda etcétera que hasta aquí el vídeo de hoy que os quiero mucho muchísimo si no está suscrito te invito a colabar que es el botoncito rojo que es justo por aquí abajo y que nos vemos muy prontito muy prontito pues ya os he dejado vídeos preparados para que tengáis estas próximas semanas por si yo ya estoy chunguilla pues no dejaros sin nada en el canal pero nos veremos ya después cuando pues sin barriga y con la bebé en los brazos así que muchos besitos os quiero mucho y nos vemos muy pronto chao